¡Suscríbete al canal! Tienes mucha razón, además mi papá no tardará en venir por nosotros. Bohan y Krillin volaron a toda velocidad para llegar con el patriarca, pero no sabían que él los encontraría. ¡Por fin los encontré! ¡Esta vez no los perdonaré! ¡Así que prepárense! Y Vegeta comenzó a perseguirlos a una velocidad impresionante. Bohan y Krillin podrán escapar de Vegeta. Hoy presentamos La Batalla Se Acerca. Han llegado las Fuerzas Especiales Ginyu. ¡Deprisa, Gohan! ¡El lugar donde se encuentra el patriarca está muy cerca! ¡Sí! ¡Deprisa! 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 Gracias.